Buenos días, muy buenos días Despierta, despierta, llévame contigo Piensa en mí, aunque sea un poquito Sonríe, sonríele a la vida Recuerda esta canción y cántala conmigo Hoy me desperté y quiero celebrar Por un gran motivo Todo me sabe a mí el contigo Hoy me siento bien, mejor que nunca Y como lo logré Pensando positivo Pensando en ti, mi amor Y diciéndome Todo, todo, todo estará a mi bien Así se vive mejor Así se vive mejor Escucha lo que te digo Piensa positivo Empieza a vivir Sé feliz, feliz Cántalo conmigo Piensa positivo Sigue muy bien Mano arriba Piensa para el tiempo Mi cuerpo te necesita Quiero sentir los rayos de tu piel de sol Quiero más de tu sabor Tú, nunca dejas de sorprenderme Tú, esa luz que reflejas Tú, mi cajita de sorpresas Te digo que Hoy me desperté y quiero celebrar Por un gran motivo Sabe a mí el contigo Hoy me siento bien, mejor que nunca Y como lo logré Pensando positivo Pensando en ti, mi amor Y diciéndome Todo, todo, todo estará a mi bien Así se vive mejor Así se vive mejor Escucha lo que te digo Piensa positivo Escucha lo que te digo Piensa positivo El vaso medio lleno No me dio vacío Escucha lo que te digo Piensa positivo Empieza a vivir Sé feliz, soy bien Escucha lo que te digo Es un consejo para ti, mi amigo Piensa positivo Si tienes aquí Escucha lo que te digo Es un consejo para ti Es un consejo para ti Es un consejo Es un consejo Es racing Es un consejo Gracias.